¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo traemos una pregunta. Yo sé que tú he visto una experiencia impresionante porque conociste al papá de Jimmy. ¿Cómo fue eso para ti? Lo conocí como 5 años, ya tengo 5 años, creo que lo conocí. Y abrí su shop a él, él estaba a cantar en un restaurant y yo era su sorpresa. Sí. Y cuando abrí después estaba bien nervioso. Dice, mi hija, ¿cómo te parece a mi hija, Jimmy? ¿Te dijo? Sí. Le dijiste, don Pedro, pues aquí pasó algo. ¿Usted conoce a mi mamá o mi papá conoce a su señora? Yo quiero preguntarle a Chiqui, ¿tú encuentras la semblanza entre ella y tu mamá? Sí, definitivamente. Te quiero dar las gracias de parte de mi familia. Gracias por hacer esto. Ay, mi amor. Las manos, los gestos, wow. Dije, oh, my goodness. Muy bonito, muy bien hecho. Gracias, mi amor. Estaba aquí sentada a su lado cuando empezó a hacer su interpretación. Pude sentir inmediatamente la reacción de Chiqui cuando dijo, wow, hace como esa sensación de parecer que la estaba viviendo. Te gustaría conocer a Chiqui. Sí, sí, sí. Este sería un momento espectacular. Este sería el momento de la mañana, amigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! No, mamá, I do it con mucho amor y corazón. Gracias. Tu mamá fue una gran señora y lo va a seguir haciendo. Y yo sé que nomás soy la meditadora. Siempre digo mamá, soy la meditadora, no menos, sin más la pura meditadora. Porque nomás hay una Jenny y está en el cielo, mamá. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Vane al aeropuerto! I know me too. ¿Y jugué a tu concierto, mamá? Sí. ¡Ay, gracias! ¡Ay, señores! ¡Qué momento!